que yo llamo del análisis paralizante a las decisiones valientes. Sí, señor. Un estudio de la consultora McKinsey, que es un estudio reciente, detectó que los directivos en general suelen dedicar un 70% de su tiempo, un 70% de su tiempo, a labores de análisis de datos e información. Leyendo informes, redactando informes, comprobando propuestas que hacen otro, aprobando decisiones que proponen otro, dando permisos, quitándolos, resolviendo quejas... Todo esto en lugar de invertir tiempo, en lugar de invertir tiempo en cómo garantizar la prosperidad futura de sus organizaciones. Realizan labores administrativas y de comprobación en lugar de labores orientadas a la prosperidad de su organización. Bien, entonces, claro, es muy tentador, una vez que nos quedamos con esta modalidad de trabajo, permanecer en las paredes de nuestra casa o de nuestro despacho y analizar. Existe una predilección por el análisis que nos lleva a la parálisis, nos lleva precisamente a alejarnos de aquellos escenarios, aquellos territorios donde realmente suceden las cosas, que son los territorios de las relaciones interpersonales, de la influencia entre personas, de la comunicación y de la acción orientada a objetivos. Bien, si quieres cambiar esta actitud rígida, esa tendencia rígida hacia el análisis, trata de dedicar más tiempo al estar con las personas, a relacionarte con ellas, a conocerlas, a tratar de ver de qué manera el contenido de vuestra relación puede contribuir a mejores resultados futuros para ti, para tu compañía, para el lugar de trabajo, en fin, dependiendo del ambiente en el que tú quieras aplicar esa agilidad mental.